El Tachamovil De un extremo al otro de la patria Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? 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 ¿No le metía en relajo a la vieja, no? ¿Le vivía cerca por ahí? No, le acababa de tomar sol ¿Cuál? ¿What? ¡Oh, el pan de ahí no le metía! ¡No le metía en relajo a la vieja! ¡No tenían nada! ¡Uh, este pan de ahí me sí doble! Vamos a ver. 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 Me pregunta a ver, Melucci, ¿qué le parece de esta movida juvenil acá de los chiquilines? Es lindo ahora. Creo que está linda la tarde. Y hay unos cuantos muchachos y todo. Fue fantástico. No había nadie, pero ahora vinimos todos juntos. Y bueno, eso es algo. Pero, ¿qué va a hacer? Está el tiempo lindo. Melucci, una pregunta. ¿Cuántos años usted acá en la zona, Salina? ¿Acá? 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 ¿Och... 70... No. ¿Que vivo acá? Sí, sí, que está acá en la zona. ¿27? ¿27? Sí. ¿Cómo? ¿Se acuerda de Don Elvio, su existencia? Sí. ¿Sí? Es el gerente general acá de la ciudad de producción. Ah, ahí está. Él después lo ve ahí y nos dice las notas que van. Sí. Bueno, cerramos desde acá de Salinas con Melucci, una persona célebre del balneario. Y vamos a seguir buscando notas y con todos estos gurises lindos ahí que están alegrando a Julieta. Y este... Dale. Uh, estuvo mejor. Sí, sí, mejoró Pilar. Dale, Gajuan. Ahí viene, Cabo. ¡Cabo! Ahí viene, Billo. ¡No, no es pirón, hijo! ¡No, no, no es pirón, hijo! ¡Nosotros somos los deportistas! ¡Nosotros somos los deportistas! ¡Nosotros somos los deportistas! ¡Nosotros somos los deportistas! ¡Nosotros somos los deportistas!